Parto por saludar a la Ministra del Interior, Iskia Sitches, por manifestarle todo mi respaldo y por cierto nuestro apoyo frente a lo vivido el día de ayer. No es algo que queramos para el país y si usted ha vivido esto con todos los resguardos en los que iba o contaba, imagínese lo que pasa con muchas personas en nuestro país, no solo en la zona del Walmapu, Macrozona, como queramos llamarla. Y también al Ministro Sexpress, Giorgio Jackson, todo nuestro respaldo a su gestión y se lo dice a alguien que ha estado en sus zapatos. El primero de febrero del año que empieza, 2022, entraron 300 migrantes en la zona de Colchane. El 2 de febrero el alcalde Javier García Choque, a quien mando mi cariño y mi solidaridad, ha sido un llamado a los presidentes de Bolivia y de Chile para que enfrentaran lo que estaba viviendo el país y su comuna. El 3 de febrero eran 1.500 los migrantes en una población de menos de 4.000 personas. Los Cóndores en 1970, Colchane en 1979. Una comuna que se abre con objetivos, con un objetivo de poblar, con un objetivo de marcar fronteras, con un objetivo que era político y administrativo. El 3 de marzo me trasladé a la región. Hablé con la senadora Luce Benzberg, que estaba preocupada y que estuviéramos coordinados con las autoridades locales, con el senador Soria, al que le pedimos que nos acompañara y su agenda lo hacía imposible. Pero su gente estuvo con nosotros, al igual que los de la senadora Benzberg. Visité al alcalde de Colchane. Y me manifestó su frustración y su dolor porque no había sido considerado nunca por las autoridades nacionales. Estuve con el delegado. Me facilitó la vida el contar, ¿no es cierto?, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de Carabineros para poder llegar hasta ese lugar que está bastante alejado de la capital de la región. Me reuní con nuestro gobernador regional, José Miguel Carvajal, que organizó una reunión con todos los alcaldes de la región, con Mauricio Soria y Quique, con Patricio Ferreira de Alto Aspicio, con Richard Godoy de Pozo del Monte, con la representante del alcalde de Pica, Iván Infante, la administradora municipal, y con el alcalde de Guara, José Bartolo Vinaya. La verdad es que el tema de la migración es un tema que es preocupante, pero no es un tema, son varios temas. Está el tema del narcotráfico, está el tema del trata de personas, el tren de Aragua. Lo conversamos con el presidente de la Corte de Apelaciones, con los fiscales, con las policías. Y claramente hay dolor en el territorio, por su intermedio, presidenta, a la ministra. El tema es complejo y requiere de una mirada integral. El estado de excepción, lo hemos dicho aquí en esta sala, es una herramienta, es de excepción. Pero no va a solucionar el problema. Todos queremos una migración ordenada, todos queremos que la migración sea posible, en un contexto, además, en el que se necesita un multilateralismo. Se necesita, como ha señalado ya el presidente de la República, que los otros países se hagan parte de este tema. ¿Qué es lo que nos decían las autoridades en terreno en Colchane? Que la reconducción de los bolivianos no era un problema, porque los recibían en Bolivia de vuelta. Pero no ocurría lo mismo con Perú y, para qué decir, con los hermanos venezolanos. Entonces, el tema no es solo migratorio, el tema es mucho mayor. En Colchane, por su intermedio, presidenta, ministra, tienen un retén, tienen una posta de primeros auxilios, no tienen comercio para abastecer de manera correcta a los habitantes de la comuna y tienen un control fronterizo, una aduana. Había desesperanza. La luz llegó hace poco más de un año. El agua es un problema. Están aislados y se sienten abandonados por nosotros. Y si el Estado no actúa, las cosas no suceden. Yo creo que entender que este tema no es solo migrantes, no es solo lo que pasa con los venezolanos que vienen a buscar una esperanza y una respuesta a nuestro país, sino que también en la trata de personas y el narcotráfico como un problema que se extiende al resto del país. y lo conversábamos y yo se lo señalé se lo señalé al ministro del Interior, a su antecesor, si no nos hacemos cargo de este problema que ya llegó a la zona central del país y a mi región en el Maule, nos va a superar. El tema del crimen organizado, el contrabando, gracias al estado de excepción se ha controlado de alguna medida. Yo estoy convencida de que esta no es una cuestión de cuántos efectivos de Fuerzas Armadas desplegamos en la zona, sino que de cuánto diálogo y medidas de política pública somos capaces de establecer. Y sin lugar a duda, yo espero que al gobierno del presidente Gabriel Boric le vaya bien, que encuentre un sano equilibrio entre el bienestar y la seguridad de los habitantes del norte de nuestro país, así como también de aquellos habitantes del resto del país y de los países vecinos que vienen a nuestra patria a encontrar asilo y albergue. Este es un tema que tiene que hacernos reflexionar, porque cuando conversaba con las niñas y niños en los albergues, ¿saben lo que me decían, Presidenta, Presidente? Una niña pequeña a la que yo le preguntaba ¿qué es lo que le pedirías de regalo? ¿Qué pedirías de regalo? Y ella, pequeña, con ilusión, me miraba y me dice yo quiero pedirle llegar a Chile. Y estaba en suelo chileno. Presidenta, Presidente, yo voy a respaldar esta solicitud del gobierno, pero si vienen en 15 días más a pedirnos que lo renovemos, les pedimos que vengan con un plan de acción que dé respuesta a hombres y mujeres de nuestra patria y a los vecinos países. Gracias, Presidente.